¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estáis? Bueno, pues eso, que vayáis ahí a las redes sociales a ir compartiendo el directo, vamos a estar con él charlando un poquito de lo que fue la vuelta, para él su décima vuelta, un poquito la vuelta de Euskaltel, ¿no? A la competición, que me parece un tema muy interesante, y después veremos con él esos vídeos que ha hecho en su canal de YouTube de la vuelta a la vuelta y nos va a contar, bueno, podéis hacer todas las preguntas que queráis, qué pasó con ese proyecto, cómo surgió. Tenemos un montón de preguntas que ha hecho la gente en Instagram, creo que es la vez que más preguntas hemos recibido por Instagram, así que también se las voy a ir haciendo. Así que nada, que mientras vais entrando, mientras os vais ahí poniendo a gusto y tranquilos y vais compartiendo el directo, voy a saludar al invitado de hoy, voy a saludar a Maté. Maté, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues divinamente, encantado de estar aquí con vosotros. No sé si me has dicho eso para hacerme la pelota, que es lo que más he tenido, pero si es así, joder, pues muchísimas gracias a todos. A ver, también te digo. Intentaremos responderles a todos. No, no es que las vaya contando día a día, pero te lo he contado a ti y lo lo cuento a la gente. Cristian, que es el que lleva Instagram de la vuelta, me ha pasado un vídeo de un minuto y medio grabado con Toma y todas estas preguntas. Y ya te lo he dicho a ti antes, la verdad que es un poco caos. O sea, es decir, no es una entrevista al uso porque uno te pregunta por la comida y el otro que por qué, yo qué sé, cuál es tu carrera favorita, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno. Pues muchas gracias a todos e intentaremos responderles a todos. No, hombre, eso seguro, eso seguro. Mucho cariño también de la gente, ¿eh? No sé si eso lo sabes y eres consciente, pero mucho, mucho cariño, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, que siempre que pueden me lo transmiten y a todo el mundo le gusta que valoren su profesión. Y mil gracias a todos. ¿Cómo estás? Ahora ya descansando, ¿no? En casa y descansando. Que creo que son dos cosas que contigo son difíciles de ver, también te digo. Hoy me he ido con la bici de montaña por ahí, así que descansando a media. Sí, sí, llegué el lunes de Croacia, el Tour de Croacia, que ha sido la última carrera que he hecho esta temporada. Y la verdad que, pues bueno, que deseando también llegar un poquito a casa, estar un poquito aquí en Marbella, que hace un clima espectacular. Y descansar más que por ganas, por necesidad. Porque al final, bueno, es tan importante como el entrenamiento es el descanso. Y si quiero hacer una buena temporada al año que viene, pues es súper importante ahora levantar un poquito el pie, descansar y dejar de generar el cuerpo. Pues eso, para ir haciendo los cimientos de lo que será la temporada que viene. Mira, voy aprovechando. La gente también está tirando preguntas en el chat. Hay una que, al hilo de lo que acabas de comentar, que hoy has salido por ahí. Para seguir de aventura, mountain bike o gravel. ¿Ventajas e inconvenientes de cada una? Pregunta Álvaro. Pues depende. Fíjate que todo el mundo está ahora muy por la de gravel, porque sí que es cierto que es una bici súper versátil, que te permite ir por pistas, por senderos, por veredas. Si no está muy mal, incluso por carretera. Pero luego, con la mountain bike, pues sobre todo con una mountain bike doble, pues puedes meterte por sitios también que con la gravel no vas a poder ir a la carta. Depende por dónde te vayas a ir, pues una u otra. Sí, sí, eso hay para todos los gustos. Además, ahora con el ciclocross, que cada vez se va la gente más animando, yo creo que después de ver Paris-Roubaix, a algunos igual se le han quitado las ganas. No sé a ti, pero igual a algunos se le han quitado las ganas. No, no, la verdad que el mundo del gravel ha llegado para quedarse. Lo que te digo, son unas bicis que te permiten una libertad brutal. Yo soy usuario de las bicis de ciclocross desde hace muchísimos años, ahora de las de gravel, y la verdad que las disfruto mucho. Lo compagino muy bien con mi entreno y bienvenidas. Oye, tenéis, estoy a curiosidad ahora que lo estamos hablando. ¿Tú tienes algún tipo de cláusula en tu contrato de ciclista profesional con otras disciplinas de ciclismo? Sé que con otros deportes, sí. Sé que con el esquí y este tipo de deportes sí que tenéis más restricciones, pero ¿con el gravel y el mountain bike? No, 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 para nada. De hecho, pues, este año teníamos en la Fundación Euskadi con Orbea unos proyectos súper chulos y súper interesantes, sobre todo en Estados Unidos, con tema de gravel, con tema de mountain bike también, que por desgracia por el tema de la pandemia, pues, no hemos podido llevar a cabo, pero este año van a salir seguros esos proyectos porque son preciosos, muy bonitos y desde ya, yo creo que a partir de final de octubre o noviembre empezaremos a darle forma a las cosillas que tenemos ahí en mente. ¿Te atreves con el mundial de gravel? Pregunta Zamuas en el chat. Pues mira, para mí el mundial de gravel, por mucho que la UCI haya querido o vaya a querer hacerlo, que está muy bien y que me parece positivo que se haya metido ahora en el mundo del gravel, pero para mí el mundial de gravel será siempre la Virti Kansa, que es la carrera pionera del gravel a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional y, ¿por qué no? Ojalá el año que viene poder estar allí. Oye, cuidado, cuidado, exclusivas, cuidado. Nada, venga, vamos a empezar a hablar un poquito de la vuelta. Bueno, tu décima vuelta. Yo, para empezar, ya no sé si tienes recuerdos de todas, me parecería muy complicado, pero ¿qué recuerdo te ha dejado, ya que han pasado un mesecillo y algo de la vuelta, qué recuerdo te deja tu décima vuelta? Pues muy buen sabor de boca. Una vuelta muy especial para mí, no solo por ser la décima, que es un número importante que no habría soñado jamás en la vida, el poder realizar diez vueltas y acabarlas las diez. No solo por eso, sino pues también por volver de naranja, por volver con la marea naranja, con el Euskaltel, por volver a ver el público en las cunetas, que es algo que ha sido para nosotros un reencuentro excepcional. El ciclismo sin público no tiene sentido, es una anomalía. El año pasado pues fueron una circunstancia terrible. Fíjate que por estas alturas todavía estábamos compitiendo y ha sido una vuelta muy especial en todos los sentidos. Si tengo que destacar alguno, pues eso, la décima, la vuelta con Euskaltel, con la marea naranja y el reencuentro con la gente, con el público. ¿Cómo ha sido eso de estar en Euskaltel el año que vuelve además el público? Como que le da algo más de misticismo al correr en Euskaltel todavía. Pues sí, 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 una auténtica pasada. Al final este equipo sí que podemos decir con la boca llena que es diferente a los demás en eso. La masa social que mueve el equipo Euskaltel no la mueve ninguno. La gente que hay detrás apoyándolo no la tiene ninguno. Y eso es algo que se siente aún antes cuando no corría en Euskaltel y tenía la oportunidad de estar en la vuelta. Me acuerdo de la etapa de la vuelta que llegó a Bilbao, que era una auténtica barbaridad. Cada vez más ganó Igor Antón. O etapas incluso en el Tour, en Pirineo. O sea, es algo especial. La afición en el País Vasco es algo especial. Si a eso le sumas el poder formar parte del equipo, pues es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi carrera y es súper importante el cariño y el corrido que da, no a nosotros, sino a todo el pelotón. ¿Cómo has vivido la carrera desde dentro, desde el pelotón? ¿Qué te ha parecido la vuelta 2021? ¿La has disfrutado? ¿La has sufrido? ¿Cómo he ido a eso? La he sufrido, pero la he disfrutado mucho. Te lo comentaba antes, fuera de línea. Es que cada vez se va más rápido. Es increíble. Es increíble el nivel medio que hay hoy en día. Pues eso, el ciclismo ha avanzado mucho en los últimos años. Sabemos mucho de preparación, sabemos mucho de medicina, sabemos mucho de recuperación, de entrenamiento. Cómo entrenar, cuándo descansar, cómo hacer un pico de forma y alargarlo. Claro, el nivel ha subido muchísimo. El nivel es altísimo. Yo te puedo decir que he llegado, prácticamente estoy haciendo los mejores números de mi vida y el nivel medio del pelotón jamás lo he visto tan alto. Esto da pie a eso, que a las carreras ya no se puede llegar al 100%, hay que llegar al 1000%. Se sufren, pero se disfrutan. He disfrutado mucho de todo y nada, deseando ahora descansar para poder volver al año que viene. A título personal, ¿objetivo cumplido en esta vuelta? ¿Tú te has marcado un objetivo y lo has cumplido en la vuelta? ¿Estás satisfecho con el rendimiento? Pues mira, si te soy sincero, el objetivo que me planteé al principio fueron dos. Uno, disputar la montaña, que no lo he conseguido. Y otro, intentar pelear una etapa, que tampoco lo he conseguido. Pero cuando luego analizo todo, pues creo que el balance tiene que ser positivo. Con toda esta tecnificación que hemos hablado, que ha llegado al ciclismo, hoy en día se mide todo. Y los valores que he dado han sido muy buenos. Sí que es cierto que tácticamente igual me ha faltado estar mejor situado en algunas circunstancias que me hubieran permitido estar más delante. Pero luego cuando analizas quién ha ganado las etapas y cómo las ha ganado, pues tampoco... Es que, como te digo, el nivel ha sido altísimo y es muy, muy, muy complicado. Así que hay cosas a mejorar, aspectos a mejorar, pero el balance en líneas generales es bastante positivo. ¿Y el del equipo? Porque, claro, volvíais a la vuelta con la intención de tener presencia, sobre todo, y por encima de todo, y valoración mía personal, muy lograda la presencia, muy, muy lograda. El del equipo, excepcional. Yo creo que sobresaliente. Nuestra vuelta eran las fugas. Esa era nuestra vuelta, esa era nuestra carrera. Y hemos estado en todas. Nosotros veníamos aquí con la idea clarísima de que teníamos que dar batalla, de que teníamos que honrar la carrera en cada uno de los días, de que cualquier etapa para nosotros era un campeonato del mundo. Y la verdad que los chavales han estado sensacionales. El staff ha estado volcado con nosotros, los directores, la afición, los rivales. He tenido muchos compañeros de otros equipos que me han dicho, joder, Luis, qué alegría ver otra vez el equipo de vuelta. Además, qué buena pinta tiene el equipo, qué bien que podamos volver a disfrutar de la afición. Eso ha habido muchos compañeros extranjeros que me lo han dicho y la verdad que me llegó, que me ha encantado. Me ha encantado. Quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Y como te digo, yo creo que sí, que esa ha sido nuestra carrera, la lucha, las fugas. Y estoy personalmente muy contento por cómo ha reaccionado el equipo. No, no, yo, vamos, desde luego. Creo que además hablamos a lo largo de la vuelta y estaba claro que estabais yendo por ahí y que se ha conseguido. Pero preguntaba alguien en el Instagram, ya te digo que ha habido un montón de preguntas, que cómo ves precisamente al talento de Euskaltel, ahora que ya estás ahí dentro, que ya lo has visto tú con tu experiencia, ahí hay mucho chaval que en esta vuelta y fuera de la vuelta, pero en concreto en la vuelta, hay alguno que ha demostrado que tiene gas. Sí, sí. Es que para nosotros esta vuelta ha sido fundamental para todos estos chavales jóvenes que estaban creciendo y además estaban creciendo bien. como hay que crecer en mi criterio, dando pasos, sin dar pasos, sin dar grandes zancadas, sino dando pasito a pasito. Esta progresión pues había visto interrumpida por la pandemia y prácticamente pues habían perdido un año. Este año han vuelto a competir en carreras World Tour, como Cataluña, como País Bajo, pero sobre todo en la vuelta. Yo siempre digo que un ciclista profesional tiene dos cambios metabólicos, físicos importantes, donde tú realmente notas que das un salto de calidad. El primero que es cuando pasas de categorías inferiores a profesionales, ahí es un salto tremendo, en el que mejoras mucho, si todo va bien, y el segundo es cuando haces una gran vuelta. Cuando acabas una gran vuelta eres mucho más resistente, eres mucho más ergonómico, eres mejor ciclista. Y en ese sentido los chavales han hecho una gran vuelta, han recuperado bien de la vuelta y están haciendo grandes carreras después de la vuelta y el año que viene van a dar un paso adelante, seguro. A mí me gusta muchísimo, tengo predilección por Gochon Martín, me parece un corredorazo que está llevando una progresión tremenda. Me encanta Xavier Miquel Azparren, que es su primer año profesional y ha hecho una vuelta espectacular, corriendo con una valentía y con un íntegro que da gusto y que no lo puede perder nunca. Me encanta Soto, Antonio Soto, que igual, que aparte de ser tácticamente buenísimo, que parece que lleva toda la vida corriendo, pues físicamente está también dando un nivel altísimo. Y ya te digo, para nosotros la vuelta ha sido muy importante porque yo creo que todos estos chavales van a dar un paso adelante. No, no, desde luego. Y fíjate, Soto, por ejemplo, se ganó. Estar ahí en el Mundial, una lástima que al final no lo pudo correr, pero se ganó la convocatoria, se la ganó a pulso. O sea, es un claro ejemplo de ciclista que hace una muy buena carrera y mira, le llega el premio de la convocatoria. Lo estaba preguntando antes, Cristian, en el chat. Ha habido también varios que lo preguntan. Solo hemos ido preguntando a todos. ¿Etapa más dura de esta vuelta y la que menos te gustó? La más dura, la de Camonitello. Me encantó, me encantó. A pesar de que había mucha niebla y no se veía mucho, pero fue un auténtico etapón. Cobertoria por los dos lados, San Lorenzo antes, luego Cordal y luego acabando allá arriba. De esas etapas que cuando las ves en el libro de ruta, pues te apetece correr porque sabes que estás haciendo historia. Estás corriendo algo mítico. Además, en Asturias había muchísimo público. Estaba a reventar la capa. Impresionante, me encantó también el doble paso porque se acumuló muchísima gente, muchas caravanas, mucho, mucho... Cuando acaba la etapa y tú tardas en bajar en coche o en autobús un montón de tiempo, es buena señal. Quiere decir que la gente ha respondido y aquello estaba... Aquello era el maracaná de Asturias. Totalmente. Y esa es la que más me gustó y la que menos... Pues porque lo pasé muy mal. Fíjate que fue el día... El día que peor lo pasé de la vuelta fue el de la manga. No sé por qué. Me levanté... Sí, sí. Un día fácil porque no hubo nada y además no se fue tampoco muy rápido, ni hubo mucha tensión exceptuando al final. Pero aquel día, pues, no me giraban las patas y lo pasé fatal. Fíjate qué cosa más... Oye, que eso pasa también, que hay que contarlo. Claro que las piernas son así, ¿eh? Que no sois robots. Preguntaban en el Instagram también la comparación entre Gamoniteiro y Angliru. Ahora que ya lo has subido en competición también, ¿cómo? ¿Con qué te quedas? ¿Qué sensaciones te deja cada uno? Son diferentes, son diferentes. La Angliru es quizá rampa más salvaje, más imposible. Pero bueno, también con algún descanso. A mí el Gamoniteiro me encantó. Me encantó porque se viene desde la cobertoria, que es un señor puerto, con carretera ancha, con esos puertos que está haciendo la carretera lo grande que es y que tú no puedes ser tan duro. Y sobre todo, pues eso, cuando coges el cruce parece que cambia de mundo, cambia el escenario completamente y me encantó. Pero bueno, lo que más me gusta de la zona es eso, la variedad de encadenados que puedes hacer, que puedes diseñar auténticos etapones como el de este año. ¿Tu puerto favorito pone aquí entre todos? Es decir, no solo de la vuelta, pero ya que estamos, si quieres hacer el de la vuelta y tu puerto favorito. Mi puerto favorito son los reales de Sierra Bermeja, aquí en Estepona. Que por desgracia, pues bueno, ha habido un incendio brutal hace muy poquito. Ha sido una auténtica catástrofe. Y bueno, ojalá que pronto se recupere y ojalá que algún día la vuelta pueda venir y ayudar un poco a la reconstrucción de una zona que lo necesita. No, no, eso desde luego. Porque además ya sabemos que la vuelta fundamentalmente tiene también esa función, con la naturaleza y con el turismo y con el dar a conocer lugares. Por ejemplo, Extremadura. No sé si, claro, tú en Villuercas no habías estado y toda aquella zona... Me encantó, me encantó. He dicho que la etapa favorita era la del Gamoniteiro, pero vamos, la puedo poner a la par de la del Pico Villuercas. Que además tuve, fui a verla antes. Desde que fui a verla me encantó. Me pareció un paraíso, una auténtica pasada. No conocía esa zona. Cañamero, toda aquella zona Guadalupe. Me pareció precioso, un sitio fantástico para el cicloturismo. Además muy cerquita de Madrid, que tampoco está tan perdido como la gente. Estás perdido, pero estás cerquita. Con lo cual me parece un sitio estupendo, con unas posibilidades tremendas. La etapa súper bien diseñada también con el doble paso por el muro, que acumuló también muchísimo público allí, también hay que decirlo. Y me encantó, fue una etapa que me encantó. Y como tú dices, pues la vuelta también es eso. La vuelta es nuestra carrera y aquí en Estepona y después del incendio hemos recibido muchísimas muestras de solidaridad, que eso también es lo que hace grande a un país. Y como te digo, ojalá que pongamos todo de nuestra parte para recuperar una zona que lo necesite. Mira, una pregunta que me parece interesante, porque pregunta ahí a Adrianus en el chat, que qué piensas de que la vuelta vaya a empezar en los Países Bajos, la temporada que viene. Que si crees que eso le da más caché a la carrera, si te mola a ti esto de que se salga de fuera. A mí me encanta, me encanta y además vamos a salir de Países Bajos, que es un sitio donde el ciclismo es una religión. A mí me parece fantástico exportar nuestra marca, vender nuestro producto también fuera de nuestro país. Creo que le va a dar caché a la vuelta, creo que le va a dar más seguimiento y me parece fantástico que gente de fuera quiera coger la vuelta. Eso quiere decir que se están haciendo las cosas muy bien y que somos un escaparate estupendo para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo, además siempre lo digo que esto tiene que ser un espectáculo y el espectáculo tiene que tener cosas diferentes e ir cambiando, porque si no al final uno se puede llegar a aburrir de lo que siempre se repite. Así que a mí también me parece genial. Pregunta que el otro día también le hicieron a David de la Cruz y me gusta que hay este tipo de preguntas. ¿Cómo llegaste a ser ciclista profesional para alguien que está ahí, de chaval, de chavala, que lo quiere intentar y que quiere llegar a ser ciclista profesional? Pues bueno, yo de chiquitito crecí en la tele viendo a Indurain, que era un grandísimo campeón y que lo podíamos ver en la televisión todos los chavales de mi edad. Y hubo un boom muy grande del ciclismo. Yo me acuerdo que en mi barrio se jugaba a hacer tours de Francia y vueltas ciclistas a España con la bici. Entonces hubo un boom muy grande. Yo me apunté a una escuela ciclista aquí en Estepona, aquí al lado de Marbella, donde yo vivo. Y bueno, al principio fue un juego. Fui pasando categorías en cadete. Ya con 15 años entré en la Fundación Andalucía Olímpica, que competíamos mucho en pista a nivel nacional y a nivel autonómico. Y bueno, fui quemando etapas, de allá juveniles. Lo que era un juego, pues, cuando llegué a sub-23 y tuve cierta edad, me di cuenta de que podía ser también una forma de vida. Y bueno, completé la etapa de sub-23 y hice buenos resultados. Me llegó una oferta de profesionales del equipo Andalucía Cajasur. Y ahí empezó mi carrera profesional. Y mi sueño empezó antes, mi carrera profesional empezó ahí. Porque mi sueño empezó desde cadetes cuando empecé a competir. Pero tú, el ciclismo, claro, no lo tomaste como un aspecto competitivo desde el principio, ¿no? O sea, también te llamó el andar en bicicleta. No, no, no. Para mí era un juego. Claro. Para mí era un juego. Y luego, sobre todo cuando empecé a montar en bici aquí en Marbella, en mi barrio, en la escuela ciclista, ahí era un juego. Cuando ya pasé a cadetes y a juveniles, pues era otro tipo de juego. Porque me permitía todos los fines de semana salir con mi familia por todo Andalucía. Hice amistades estupendas. Conocí mi tierra. Era un ciclismo muy bonito porque salías prontito por la mañana de tu casa con la fiambrera para comer. Llegabas a cada pueblo. Al final, pues eso, era una manera fantástica de conocer gente, la geografía, muchas cosas. Y bueno, echo de menos un poco. Todas esas estructuras que había de ciclismo de base en los últimos años se han perdido. Y yo creo que es responsabilidad nuestra, de los que estamos en este mundillo también, intentar, y de los que hemos conocido ese ciclismo de base tan sano, es nuestra responsabilidad también poner todo lo que podamos de nuestra parte para recuperarlo. Porque es de ahí donde van a salir los ciclistas del futuro. Y sobre todo, que es un deporte con unos valores extraordinarios. Y más en esta sociedad en la que estamos ahora. Con lo cual yo creo que deberíamos todos poner de nuestra parte para recuperar eso, que por desgracia el ciclismo de base pues hoy en día no está como hace unos años. Mira, preguntaba justo en el chat, Guillermo y compi, que si echabas de menos un equipo andaluz de alto nivel. Que entiendo que claro que sí, ¿no? En plan, ya has dicho que también en las categorías pequeñas, o sea que... Claro que lo he hecho de menos, pero lo que te digo, lo que más he hecho de menos son esa base tan grande de ciclismo que teníamos en toda España. El trampolín, ¿no? El ir preparando el terreno. En España había una... O sea, en cada fiesta de cada pueblo, de cada comunidad había una carrera. Y había unas estructuras tremendas, brutales, que se han perdido. Quitando en el País Vasco, donde se ha mantenido un poco, en el resto de España se ha perdido. Y eso es una pena. Eso es una pena porque hemos perdido patrimonio, patrimonio inmaterial. Eso era precioso, el llegar a cada pueblo que estaba en fiestas y hacer esa carrera y conocer el sitio. Y era una manera muy inteligente, además, de promover lo que ahora llaman turismo rural, ¿no? Sí, sí, sí. Era un movimiento. O sea, era algo fantástico, sensacional. Que hemos dejado que se pierda. Hay que hacer una reflexión de por qué. Y intentar volver a pelear para que vuelva. De hecho... Si he hecho algo de menos, más que el profesionalismo es eso. Sí, sí. De hecho, te iba a decir que había una pregunta que se ha repetido varias veces. Se ha hablado mucho de esto esta temporada, del nivel del ciclismo español, de los ciclistas españoles actuales. Porque estamos claramente en un cambio de ciclo. Claramente. Es evidente. Y es verdad que eso también atañe un poco a lo que no está viniendo por detrás como venía antes. Y la pregunta era, ¿qué te ha parecido el nivel en la vuelta del ciclismo español? ¿Y qué opinas de este cambio de ciclo? Bueno, ahí hay que analizarlo de la manera, de un punto de vista o desde un prisma justo. Yo creo que no sería justo para las generaciones que vienen intentar exigirles lo que ha hecho esta generación pasada que ahora está terminando. Hay que partir de la base de que una generación como la que hemos tenido es una generación que jamás se va a volver a repetir. Hemos tenido los mejores ciclistas del mundo dominando el calendario internacional durante años y eso no se va a volver a repetir jamás. Con lo cual es injusto exigirles a estos chicos que vienen ahora que vuelvan a repetir eso. Partiendo de esa base, es cierto que tenemos unas carencias tremendas, que cada vez hay menos escuelas ciclistas, que cada vez hay más competencia con otros deportes y que todas las estructuras de donde salían los ciclistas de las que hemos hablado ahora se han perdido. Yo creo que es importante recuperarlas. Yo creo que es importante también llevar el ciclismo a las escuelas, que es un sitio donde los chavales van a poder elegir. Y bueno, la situación ahora es mala, con lo cual los resultados evidentemente de pocos no salen muchos, de muchos saldrán más. Pero bueno, yo soy optimista porque el producto que tenemos yo creo que es sensacional y es fantástico. Como te digo, los valores que tiene nuestro deporte son estupendos, son fenomenales y estoy convencido de que pueden aportar mucho a la sociedad, con lo cual por ahí soy optimista. Mira, pues oye, bien, hay que acabar con el mensaje optimista. Una que me ha llamado la atención, Bols Llantero en el chat. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza cuando estabas sufriendo en una etapa dura decir qué bien estaría yo animando y qué hago aquí en la bicicleta? Se te pasan por la cabeza muchas cosas. Muchísimas. Y alguna de esas sí también. ¿Qué necesidad? No, pero bueno, al final es importante saber gestionar psicológicamente los malos momentos o los momentos de los que vas así, que son muchos. Y bueno, para eso también trabajamos y el aspecto psicológico también es súper importante a tener en cuenta. ¿Cuántos kilómetros haces al año? Claro, este año has hecho trampa porque te has metido lo de la vuelta a la vuelta al cuerpo, pero un año normal sin locuras, ¿cuántos kilómetros harías? Unos 30.000, 30 y pico mil, 35.000 aproximadamente. Más que en coche. No, no, seguro, si no te da tiempo a cambiarlo. Es que hay preguntas que son maravillosas. Entonces, ¿dónde se come mejor? ¿En el norte o en el sur? Hombre, depende. Si quieres comer un salmorejo o un pescadito frito, en el sur. Ahora que eres el vasco andaluz, te quieres meter en apuros, ya lo sabes. Esto es así. Exactamente, sí, sí. Se come muy bien en cualquier lado. Tenemos una gastronomía espectacular y en cualquier lado. No hay ningún tipo de problema, eso sí que es verdad. Han preguntado varios y esta me, claro, es verdad, ya pensando en el futuro, si has pensado en tu retirada, si la tienes presupuestada, si todavía te queda gasolina, si ya has meditado. La tengo aquí, la tengo aquí en los libros. Ahí está, ¿no? Sí, sí. Estoy matriculado. Este año me matriculé. Yo empecé a hacer dinero en su día. Cuando me fui a Italia lo tuve que dejar y este año he retomado los estudios. Claro que lo he pensado. Al final tengo una edad y evidentemente pues tiene caducidad el ciclismo profesional, tiene caducidad y además ahí pues empieza la vida real. Lo pienso y tengo muchos proyectos, tengo muchas ilusiones también. Hay sitios en los que me encantaría trabajar y bueno, tengo de momento un año más de contrato. Seguiré formándome y seguiré dándole vueltas a lo que quiero hacer, pero lo que está claro es que seguiré traleando. De eso no me cabe la duda porque no seré profesional, pero seguiré siendo ciclista. Seguiré siendo ciclista toda la vida y ojalá que relacionado con el ciclismo también. Eso no me queda, vamos, es que no puede ser de otra manera. De repente no vas a dejar la bicicleta, eso no puede ser así. Están preguntando varios en el chat si te ves como director deportivo, si te gustaría tirar por esa rama del ciclismo. Pues mira, no es una de las cosas que más haya pensado que vaya a hacer. No es de las que más me llama, pero bueno, tampoco nunca se sabe. Alguien ha dicho que si te veríamos en el día menos pensado, que esa me parece más tramposa. ¿Cuáles son los ciclistas que más admiras del pelotón actual? No vale decir ninguno del Euskaltel Euskadi, dice aquí. ¿Qué más admiro? Cuidado, ahora está difícil. Sí, 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 está complicado, sí. Pues mira, admiro a mi paisano Juan Pelópez por el talento que tiene. Vaya vuelta que ha hecho Juan Pelópez, ahora ya que sacas el nombre, vaya vuelta. Sí, por el talento que tiene, pero sobre todo por la cabeza que tiene. Me parece que tiene la cabeza súper bien amueblada y ahí tenemos ciclista para rato. Y bueno, y de los extranjeros, pues me cae súper bien Primo Robles. Es un tío con un carácter estupendo que para él… ¿Qué tal es en el pelotón? ¿Has tratado? O sea, ahí en el pelotón te ha dado tiempo para tomar Primo Robles, ¿verdad? Sí, 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 fantástico. Me llevo muy bien con él, un tío súper correcto y sobre todo eso, un crío, un chaval que le gusta montar en bici, que le gusta pedalear y que para él se toma todo esto como un juego y fíjate que es difícil, con la presión y con el estrés que hay. Me encanta el carácter que tiene. Sí, además este año se le ha visto particularmente sonriente en todo. Estaba como feliz en la vuelta. No sé qué tiene esta carrera que le tiene encandilado. ¿Qué te pareció la llegada a Santiago de Compostela? Preguntaban. Imagino que pensando en un final diferente a lo que hemos visto en las últimas temporadas en Madrid, que sí, te gustó llegar ahí a Santiago de Compostela. Me encantó. Me encantó, me encantó. Me encantó. Además, ya había llegado el año que ganó Contador. Llegamos también allí. Lo que pasa es que llovía. Este año hizo un día espectacular. Y me encantó. Me encantó. Además, con todo lo que conllevaba el camino, el camino de Santiago. El llegar al camino como peregrinos de la Vuelta Ciclista España y terminar allí después de tantos kilómetros, la verdad que me encantó. En Galicia siempre nos tratan de lujo y este año yo creo que han salido unas etapas chulísimas y me gustó muchísimo la llegada a la plaza de Logradoiro. Bueno, menos Pereiro, ¿no? Que con la etapa de Mossos la lió un poquito. Os complicó la llegada a Santiago. Sí, sí. Si él corriese, no lo hubiera diseñado así. Eso estoy convencido. ¿Lo que más te gusta de la bici? Esta me parece complicada de responder, ¿eh? Pero a ver, ¿qué es lo que más te gusta de la bici? Pues que es el instrumento... Es el mejor instrumento que existe para conocerse a uno mismo y el mejor instrumento que existe para socializar. O sea, encima de una bici, todos somos iguales. Todos somos iguales. En un coche, el que tiene más dinero se compra un coche mejor. El que tiene menos, uno peor. En una bici, si no le das pedales y si no entras... Todos somos iguales. Y ese contraste. El mejor instrumento para conocerse a sí mismo y para socializar. Mira, buena respuesta. ¿Un par de hobbies que te gusten tanto como el ciclismo y no vale el ciclismo? El gravel y el mountain bike. No, no. Me encanta andar por el campo, por la montaña. Y me gusta mucho, sobre todo, ir a lugares tranquilos, donde no haya gente. Disfrutar de un poco, a veces, de la soledad. Echar un rincón donde no haya nadie y aprovechar ahí un poco para estar consigo mismo. Pensé que ibas a decir ser youtuber. Estaba esperando ahí la respuesta. También, también. ¿Alguna referencia de ciclista al que te gustaría parecerte? Pregúntame en el chat. Pues... A mí me encantaba Pablo Lastras como corredor. Me parecía un corredorazo. Y desde que empecé, coincidí con él. Tuve la oportunidad de coincidir con él. Y siempre fue un corredor que me encantaba. Por eso, por la capacidad que tenía para trabajar para los demás. Y luego, además, para también de vez en cuando aprovechar las oportunidades individuales. Para hacer auténticos carrerones. Me parecía un corredorazo y siempre intenté parecerme a él. Bueno. Aunque no lo conseguí. Ha sido Luis Ángel Matez. Que no pasa nada. Ya está. Eres el líder. Eso es. Objetivo para 2022. Ahora que has dicho que tienes ahí ese año de contrato todavía con la fundación. Con Neuskaltel. Sí. ¿Qué objetivo te marcas? ¿Tienes alguno deportivo que digas me falta? A ver si llego a esta. Pues... La Vuelta a España. Me encantaría pelear una... O la montaña o una etapa en la Vuelta a España. Creo que todavía estoy en condiciones de hacerlo. Y, bueno, es eso. Llegar ahí en las mejores condiciones posibles. Y luego, pues, jugar bien las cartas tácticamente para intentar pelear. Bueno. Oye, pues a ver si... A ver si suena, ¿no? A ver si el año que viene van un poco más lentos o lo que sea, ¿no? Y dar un poquito más de pie. Ojalá. Que eso también puede ayudar. Eso ayuda. La gente te preguntaba, también en Instagram, y eso me ha gustado bastante, como consejos también de ciclistas, alimentación que sueles llevar en la vuelta y si te has dado después algún capricho, si eres de los que después ha dicho, venga, ahora ya me voy a comer un... Bueno, te has pegado mil kilómetros por ahí, ahora me cuentas, pero alimentación que llevas cuando compites y si te has dado algún capricho luego. Piensa que los mil kilómetros que me he hecho después de la vuelta han sido para los caprichos. O sea, con eso ya te he contestado. Y luego la alimentación. Yo luego de hacer mil kilómetros y capricho, tuvo que estar de esa manera, pero vamos. La alimentación es fundamental, al final hoy en día pues eso requiere mucho desgaste, mucho esfuerzo, estamos muy controlados a nivel nutricional y llevamos unas pautas muy marcadas de cómo tenemos que alimentarnos, que al final pues no deja de ser sencillo, pues al final son cargas de... es mucha carga, con lo cual hay que prestar mucha atención a reponer bien luego lo del glucógeno con carbohidratos y luego también pues la proteína. Básicamente pues mucho carbohidrato y mucha proteína y bueno, repartirlo adecuadamente para tampoco activar arras y seguir comiendo luego progresivamente. Una pregunta, me ha hecho... yo no sé si es por qué has hablado alguna vez, yo no te he oído nunca hablar de esto, igual lo has hecho, pero... ¿Qué te parece el salto de Jay Vine, el corredor de Alpecín, que ganó una competición electrónica, el mundial, el primer mundial que se hizo el año pasado, al campo profesional real con vosotros? ¿Qué te parece ese salto? Digo, bueno, esto me parece una pregunta interesante. Me parece estupendo también, me parece fantástico el abrir, ¿no? El abrir un poco el abanico de por qué tienes que seguir los cánones, establecidos, ¿no? Abrir un poco el abanico y traer a gente de otras disciplinas o de otra manera, ¿no? Diferente. Además, él ha demostrado que tiene un nivel altísimo el año que viene. Ya está Osborne también, el alemán, corriendo con The Keunig. Así que me parece fabuloso, me parece estupendo. Y encima ha demostrado capacidad de sufrimiento, ¿eh? Que ha tenido algún día muy complicado este año en la vuelta y... Sí, llegó reventado. Y lo ha superado. Horas que pasas conectado a las redes sociales. Cuidado a eso, ¿eh? Pues fíjate que ahora los teléfonos te dicen cuántas horas estás en el teléfono y la mayoría son en redes sociales. Paso demasiada. Paso demasiada, soy consciente de ello y cada vez voy pasando menos, lo voy gestionando de una manera. Las redes sociales son un instrumento muy importante para nosotros, muy válido. Y a mí me parece extraordinario el poder enseñar a la gente lo que uno hace. Me parece un instrumento extraordinario, pero siempre con misura y con sentido común al final. Totalmente. Pregunta Arnau en el chat que qué tal la nueva Orbea Aero. Me encanta. Una bici súper rápida. Una bici para... Yo uso las dos. La OMX cuando hay etapas de montaña y la Aero para etapas llanas. Para etapas llanas es un auténtico misil. Corre muchísimo. Súper aerodinámica, muy rígida. Se transmite muy bien cada pedalada y la bici a mí me ha encantado. Bueno, mira, oye, pues, hola. Si quieres ir a por ella, ya tienes ahí la opinión del experto. Bueno, vamos a empezar a hablar de la vuelta de la vuelta, que si no al final aquí nos tiramos 10 horas y no pasamos a este proyecto que a mí, reconocerte, me parece una locura, eso para empezar. Porque hay que estar muy grillado de la cabeza para hacerse mil kilómetros después de una gran vuelta. Pero, ¿cómo nace esta idea? Ahora ponemos los vídeos que ahí también explicas un poco, pero ¿cómo nace, por qué te nace a ti esta idea de tener que volverte a tu casa en bicicleta? Pues mira, sobre todo me surge cuando el recorrido sale y veo que acabamos en Santiago. Al final, como te he dicho antes, Santiago, pues, es conocido por todos, pues, es un punto de destino de tantísimos cicloturistas con el tema del camino. Y para mí, pues, era una vuelta especial. Era mi décima vuelta, era la vuelta a la vuelta con Euskaltel. Y desde ese momento, pues, empecé a pensarlo y a darle forma. Claro, la condición indispensable era llegar a Santiago, que no es nada fácil acabar una gran vuelta. O sea, es muy difícil. Te puedes tener lesiones, puedes tener caídas, por un culo que te moleste, que no te deje ir a galear. Con lo cual, pues, tampoco yo sí que lo tenía en mente y lo fui planificando, pero tampoco se lo conté a nadie. Así que prácticamente hasta que no estuvimos en Santiago, pues, no lo supo nadie. De hecho, el director, Azanza, venía y me decía, venga, Matei, ¿qué vuelo quieres para volver de Santiago? Como siempre estamos de coña, yo le decía, no, yo me vuelvo en bici. Y no, no, se pensaban que les estaba vacilando, no lo asimilaban. Y hasta que no llegamos de verdad allí a Santiago, le dije al mecánico, no, 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 trae la bici que yo me bajo con bici. Hasta ese momento yo creo que no. Se pensaban que les estaba vacilando, ¿no? Así que... También te digo que normal. Igual es normal. Sí, sí. No le toman en serio a uno. Y fue un poco como se coció así todo y sobre todo, pues, bueno, como te he dicho también al principio, al final, hoy en día el ciclismo se está tecnificando como la sociedad. Se está tecnificando todo mucho, tenemos muchísima información, tenemos muchísimos instrumentos para medir todo, el entrenamiento, el descanso. Esto convierte el ciclismo en un ciclismo muy diferente al que yo conocí cuando pasé a profesionales. Hoy en día, pues, todo se mide, son todo número, la exigencia es máxima, ya no solo en la competición. Ya tienes que estar en el training picks todos los días a hacer los números que te mandan, el peso, el pulso, los 200 gramos de pasta, los vatios en el entrenamiento. Son números y números y números. Y, en cierto modo, es fantástico, ¿no? Porque tenemos súper atletas, además a edades súper tempranas, como los que tenemos no los hemos tenido nunca. Pero luego, por otra parte, es peligroso. Es peligroso sobre todo en categorías inferiores, que no pueden dejar nunca de ser categorías de formación. Y nos puede dejar muchos juguetes rotos. Yo veo chavales ya de caretes que llevan una forma de vida que no me gusta y que no es buena. Entonces, yo pienso que ahora, y desde donde yo estoy, que es del profesionalismo, es importante todo eso, es muy válido y nos da mucha información. Pero es también muy importante el reivindicar los orígenes del ciclismo. Ese ciclismo primogénio, primitivo, cuando cogías la bici en el barrio para ir con los amigos. Ese pedalear por pedalear, por placer. Y dejar un poco al lado toda esa tensión, todo ese estrés, todos esos números. Ya te digo, creo que es súper importante reivindicarlo ahora porque esto nos trae cosas muy buenas. Pero también estamos haciendo mucho daño a muchos chavales, estamos cargándonos a muchos. Y bueno, esta era un poco también manera de reivindicar eso. El ciclismo antiguo, el volver de carrera en bici, el pedalear por pedalear, el respirar cuando uno pedalea. Y pararse en este bar porque te apetece y ya está. Simplemente eso. Eso ha abierto varias preguntas en el chat. Esta reflexión que comparto, aquí lo hemos hablado más de una vez, con nombres en concreto en España como Juan Ayuso. Que yo soy muy pesado a la contra de él que tiene que hacer todo ya. Siempre digo que hay que tener mucha paciencia y que no pasa nada, que ya irá llegando. Pregunta Adrianus. ¿Crees que los corredores jóvenes, muy jóvenes, que ya están al tan altísimo nivel, lo van a poder mantener como vosotros, como tú, como Alejandro, tantos años o es físicamente muy complicado de mantener? Yo creo que no. Yo creo que no y ahí tenemos el ejemplo. A ver, al final, esto ya se ha visto. Esto es la escuela soviética. La escuela soviética que cogía a los jóvenes los superentrenaba, los maxientrenaba y, claro, sacaba auténticos portentos, pero que luego, con ciertas edades, pues ya no había más. Luego, evidentemente, había los superclases que aguantaban toda una vida, como el Kimov, que llegó a los 40, pero luego tenemos otros muchos ejemplos de corredores. Corredores, que es bien, que entiendo que no es el mismo ejemplo, ¿no? Es un ejemplo un poco burdo, pero mantenerse tantos años con ese nivel de exigencia que veo yo en muchos jóvenes ahora, uff, a mí psicológicamente me parece muy duro. Si no le das la vuelta a la cabeza y te tomas esto como un premio, como algo que realmente ames y vivas y lo disfrutes en cierto modo, si no lo haces así, yo lo veo imposible durar tanto tiempo. Y aplicado al ciclismo profesional actual, todo el tema de los potenciómetros, de mirar los vatios de ya sabes que si este ataca tanto con no sé cuánto, o yo tengo que ir a tanto con no sé cuánto, que lo pone ahí Jorge, si a favor o en contra de los potenciómetros. ¿Qué te parece toda esta corriente más numérica, como has dicho tú, más matemática del ciclismo? Está muy bien, porque como te digo, no podemos vivir al margen de la tecnología, ni del progreso de la misma, ¿no? Sí, sí, al final es una información que te ayuda. Sí, sí, pero bueno, sí que es cierto que también de vez en cuando las carreras se han vuelto súper monótonas. Tour de Francia es un rollo, no hay quien lo vea, no hay que tener miedo a decirlo. Es así, es así. Están súper controladas las carreras. Entonces, bueno, yo creo que no estaría mal de vez en cuando decir, venga, hoy se corre sin potenciómetros, a ver qué pasa. Bueno, sería interesante, cuanto menos, hacer una prueba así y, bueno, igual no cambiaría nada, ¿no? Porque al final, profesional, nos conocemos mucho. Sí, sabes mucho lo que estás poniendo, bueno. Sí, pero bueno, pero bueno, quizá... Pero pierdes una referencia que te da una seguridad, ¿no? Que te da una tranquilidad. Sí, sí, sí. Y probablemente muchos no supieran correr sin potenciómetros. Pues es posible, es posible. Venga, vamos a entrar en el tema que nos ha traído aquí. Vamos a entrar a ver los vídeos de La Vuelta a la Vuelta. ¿Tuviste dudas en algún momento, mientras voy poniendo aquí el vídeo? ¿Tuviste, durante, eh? Digo, no antes, que ya sé que antes es verdad que si te lesionas, si te caes, si tienes algún dolor, pero durante dijiste, oye, escúchame, que yo esto no se lo digo a nadie, que da igual, que yo me doy media vuelta, cojo un avión aquí y me voy para casa. Hubo un día que lo pasé muy mal, ¿no? Fue el tercero o el cuarto, el cuarto, que tuve un momento fenomenal y fue extraordinario. Y después también, fue solo un, no sé, se me vino, me pillé una pájara terrible, no avanzaba. No, no, bastante con tenerme en equilibrio y nada, pasé ahí un mal momento, llegué a un bar, comimos, estuvimos un buen rato allí y al final pues pasé ese mal momento. Pero ahí sí que lo pasé mal, ahí porque veía la hora, veía cómo iba yo, lo que me quedaba, que me quedaban 180 kilómetros. Y digo, Antonio, que no llegó, que es que no llegamos, que es que no llegamos, no llegamos. Y digo, no, tranquilo, párate, nos paramos, nos comimos un frango, estábamos en Portugal, nos hinchamos a comer y a partir de ahí pues fui mucho mejor y llegamos sin problemas al final. A ver, que voy a poner el vídeo. Duda personal, ¿te respondió el cuerpo como imaginabas? O sea, ¿tú pensabas que tu cuerpo iba a fallar o...? ¿Cómo pensabas tú que iba a responder tu cuerpo? Mucho mejor de lo que me esperaba, porque te cuento, uno de los impactos más grandes que tiene un profesional en su carrera deportiva y esto te lo podrán corroborar todos los que han corrido una gran vuelta, es cuando acaba la gran vuelta y llegas a tu casa. O sea, ahí de un plumazo, de un día para otro, se te acaba una rutina que ya se ha adquirido como tuya desde hace mucho tiempo y es una bofetada de realidad, o sea, si te acaban los horarios, si te acaban que te pongan la comida en la mesa, que te lleven la ropa, que te tal... Todo eso se te acaba de golpe y es una bofetada, como te digo, de realidad. El poder hacer la vuelta de la vuelta me ha hecho digerir toda la vuelta mucho mejor, mucho mejor. He tenido tiempo para soltar piernas, he tenido tiempo para asimilar todo lo que pasó en carrera y me ha venido muy bien, no solo físicamente, que ya te digo que me ha venido estupendamente, a pesar de ser muchos kilómetros, sino también, como te digo, psicológicamente, pues eso, para analizar y para digerir y asimilar todo lo que había pasado en la carrera. Espérate, que la he preparado yo aquí. Estoy aquí intentando pasarte el vídeo a ti y no sé qué he liado aquí. He compartido el vídeo y tú ya sabes que esto aquí la he liado aquí como chiquitete, pero bueno, ahora te recuperamos. Estaba diciendo, por cierto, en el chat que moraría hacer una sección de preguntas contigo semanal. Que les gusta escucharte hablar de ciclismo, para que te lo pienses. El canal de YouTube yo te doy ahí contenido gratis. A ver que te recupero por aquí. Pues eso me parece interesante la reflexión esta. Es decir, que uno tiende a pensar que a lo mejor después de hacer una grande, pues la gasolina es ninguna. Y luego, mira, de repente te metes a hacer mil kilómetros para llegar a tu casa y dices, oye, pues mira, claro, el ritmo... No, no, claro, el ritmo no es ni parecido. Pero hay que hacer los kilómetros también. No dejan de ser muchas horas encima de la bici. Ya te digo, me he sorprendido como el físico ha respondido y creo que me ha venido bien, fíjate, me ha venido muy bien. Y luego, sobre todo, como te digo, a nivel psicológico el tener tiempo para asimilar todo lo que había pasado. Que al final en una carrera pasan muchas cosas y son mucho estrés, mucha tensión, son muchas órdenes, mucha información muy rápido. El tener tiempo para digerir todo eso dando pedales ha sido sensacional. Ah, dime a ver si tú lo ves, que yo lo estoy pasando por aquí. ¿Tú lo ves? Vale, ¿no? Sí, te vino la vuelta y ¿qué empezaba hoy? Antes han puesto... ¿Te va cortado o qué? Va como ralentizado, sí. Ah, yo en el directo se ve bien, ¿eh? Vale, vale, vale. Antes decían en el chat, por cierto, que aquí está el culpable de que el que te había liado, que era culpa suya. Yo creo que igual es más a través. Ese es el día rápido, ¿no? La web es el día rápido. Aquí, en la plaza de... ¿cómo se llama? Plaza del Obradoiro. ¿Cómo se llama? Este habla todo el idioma. Antonio, el Obradoiro. Aquí terminó la Contrarrolle. Y aquí empieza su vuelta de la vuelta. Claro, al día siguiente... Pregunta que decían antes. ¿Cuánta ropa te tuviste que llevar para la vuelta o de la vuelta, eh? Ahora ya hablando de la vuelta de la vuelta. Sí, pues mira, llevaba camisa interior, malló, manguitos, culote, calcetines, llevaba una braga, llevaba un gorro, llevaba un chaleco, llevaba un chubasquero, y luego de calle llevábamos un pantalón corto, las zapatillas, una camiseta larga, una corta, una camiseta de pijama. Y el plumas. Y luego llevábamos la bolsa de aseo, con el cepillo de dientes, la pasta, jabón de lagarto para lavar la ropa, dinero, y los cargadores. ¿Lavando qué? ¿En los hoteles? Lavando en la ducha. Claro. Llegabas en la ducha y a la que te duchabas lavabas y ponías a secar. Y ya está. Yo creo que ya está. Eso es lo que llevábamos. Pregúntalo en el chat que si tu compi Antonio sigue haciendo muchos kilómetros, porque claro que para seguirte el ritmo que tiene que andar en bici. Sí. No, no, claro. Él corre también, no a nivel profesional. Él fue profesional del mountain bike muchos años. Y una vez que se retiró, pues se dedica a hacer carreras por todo el mundo y entrena conmigo casi siempre y físicamente está como un toro. Bueno, que si no, a ver quién se mete los mil kilómetros. ¿Cómo organizasteis el viaje? Eso también me parece curioso. ¿Qué fuiste? ¿Lo tenías tú pensado ya más o menos por dónde ir o cómo? Sí. Lo hice con una aplicación que se llama Comut. Te digo cómo lo hice. Puse origen, Plaza de Logradoiro, Santiago de Compostela. Destino, Marbella. Seis días. Él mismo me dividió los días. Me dijo dónde tenía que dormir y la verdad que me ha encantado porque te saca de las carreteras principales, te lleva por carreteras secundarias donde prácticamente no hay tráfico. Es una aplicación que además te lleva, si a lo mejor pasas cerca de algún monumento o de algún sitio bonito o natural, te saca para verlo. Y así yo creo que me encantó. Me ha parecido una aplicación súper práctica y nos llevo por sitios alucinantes. Pues oye, recomendada para toda la gente que está aquí en el chat. Digo, que he visto el primer capricho. Un helado. Ha salido ahí. Sí, sí, sí. Unos pocos. Uno no, unos pocos. La gestión de los hoteles. Pregúntale en el chat. Si lo hacías tú. Porque claro, evidentemente cuando vas con la vuelta, esa parte organizativa no cae de tu lado, ¿no? Pero en la vuelta de la vuelta, ¿fuiste tú el que iba ahí...? Quitando a este primero que se ve ahí, que reservó Antonio, que eran tú y los demás todos. Y los reservé el sábado, cuando acabó la etapa de Moss. Ah, mira, hiciste todos. Un ratito, pues, hice todos. Sí, los reservé ya todos. Bueno, miento, ¿no? Hubo uno, un par de ellos que llamé justo el día antes. Los tres últimos llamé el día antes. Osuna fue entre el maestre y otro. Llamé desde el día antes, llamé y los fui. Ya los tenía vistos, ¿eh? Ya tenía el número apuntado, ya los tenía vistos y... Pero bueno, reservé justo el día antes. Sabía que no iba a haber problema de gente y tal, así que... Mira, aquí estás explicando la explicación de antes. Esperar mi décima vuelta, la vuelta del equipo... Quería eso, pues al final los tenía vistos, pero algún día digo, bueno, pues si hago algún kilómetro más, algún kilómetro menos, pues tampoco lo voy a reservar. Y luego al final sí que cumplí todo lo que tenía previsto. No, es increíble. Yo no sé cómo habrá ido avanzando tu cabeza a la hora de ir haciendo todo esto, pero es que es una liada. O sea, en realidad, añadir mil kilómetros al cuerpo, así de encima, sin... La preparación, claro, la preparación que tienes en haber corrido la vuelta, la preparación es maravillosa para seguir haciendo kilómetros, pero... Claro. Sí, 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 ya te digo, pero pensé que me iba a costar más. Físicamente he respondido súper bien y, como te digo, en cierto modo me he sorprendido también, quitando ese mal momento que pasé ese día. Lo demás es así, hay de todo sobre ruedas. Te dabas, entiendo, más relajaciones, ¿no? Llegabais por la noche a algún sitio y cenabais algo mejor que arroz con pollo y no sé qué, ¿no? Sí, sí, gastronómicamente ha sido también un viaje súper interesante, sobre todo también gastronómicamente. Y al final, pues es eso. Si veíamos un bar que nos apetecía, parábamos. Hubo un día que llegamos a un pueblo, el último pueblo de Extremadura, ya alineando con Andalucía, que estaban en fiestas y no... Estaba todo cerrado, nada más que encontramos una tienda de ultramarinos. Allí compramos pan, latas de atún, chocolate, un poco así, jamón, un poco de todo. Nos fuimos y justo parecía que lo habían puesto allí, a los 10 kilómetros de salir del pueblo, antes del siguiente, que ya era la provincia de Sevilla, encontramos un merendero espectacular, que parecía que lo habían puesto allí para nosotros. Y ese día comimos allí, pero ya te digo, un día nos apetecía... Todo surgía sobre la marcha y si estábamos a gusto nos quedábamos un poco más de tiempo y si no, pues nos íbamos y salió todo a pedido de boca. Y ahora que te has... Claro, te has pegado un paseo por España, pero espectacular, en un mes, te has pegado un paseo por España espectacular, en cuanto a paisajes, ¿con qué zona te quedas de todo lo que has ido recorriendo? Pues me quedo con la variedad. Imagínate, es que hemos hecho mil kilómetros en línea recta. O sea, es que mil kilómetros. De donde los cojas del globo terráqueo, de donde cojas, hay una variedad. Hay una variedad tremenda, tremenda. Y me quedo con todo, pues con las dehesas tremeñas, con el verde gallego, con el norte de Portugal también, precioso. Con el secarral y el desierto sevillano también. Esa campiña sevillana tan seca, esas alturas de año también ha tenido su encanto. Y con todo, con el mar cuando llegamos también al Mediterráneo. Me quedo con todo. Es que ya te digo, no te podría decir. Ha sido tan variado y tan variopinto que quizá esa sea la riqueza o lo más guapo del viaje. Pues puede ser. Me la pregunta, Roneta, si has encontrado alguna zona para meter una emboscada en la vuelta. Que si has encontrado algún terreno que le hayas pasado a Descartín, que le hayas dicho a ellos. Escúchame. De esas tengo una pila. De esas más vale que no me contraten porque me van a odiar los ciclistas. A Pereiro le han aplaudido. A Pereiro le han aplaudido. Con que hagas lo mismo. No, digo los ciclistas. Los barcos seguro que me aplauden. Pero los ciclistas, no sé yo. Eso seguro. Muchísimo. Me encanta. Es una de las cosas que más me gusta. Hacer recorridos. De hecho, cuando tengo los entrenos, dependiendo del entreno que tengo, siempre planifico recorridos. Y siempre intento ir a sitios nuevos para conocer. Y me encanta. Me encanta explorar. Es una de las razones por las que soy ciclista. Por explorar y por conocer y por llegar un poquito más lejos. Y el tema de los recorridos me encanta. Fíjate que esa es una de las características de la vuelta. Que en realidad une este tema de tu vuelta de la vuelta con la vuelta. Que es descubrir sitios e ir siempre llegando a puertos inéditos. Ciudades a las que nunca se ha llegado o de las que nunca se ha salido. Es una cosa que es muy común a la vuelta. No sé si tienes... Antes has dicho uno. Pero un sitio que podamos decirle a la vuelta y a ver si es posible y viable, alguno tendrás. Hombre, yo te he dicho antes el que más me encantaría que fuera. Y luego también la Sierra de la Contraviesa en Granada. Granada tiene unos etapones, Sierra Nevada, y la Contraviesa tiene unos etapones brutales, brutales, brutales. Y yo tengo un sueño que es mi... Ojalá algún día verlo. Que es, por qué no, algún día acabar en la carretera más alta de Europa. Que sería el final más alto de la historia del ciclismo que sería en el Veleta. Ojalá. Yo creo que si hay voluntad se podría hacer y sería algo... Fíjate que... Inigualable. De ese siempre se habla, ¿eh? O sea, quiero decir, se está en lista de deseos. A lo mejor el gamoniteru ya ha pasado de los deseos a la realidad y anda por ahí, ¿eh? Anda por ahí. Mira, dice que si no te gustaría ver la vuelta en el Torcal de Antequera. Que no sé si lo conoces. Sí, claro que sí, por supuesto. Me encanta, me encanta. Me parece un sitio de otro planeta. Es un sitio para visitar porque es precioso y me encantaría. Además, es muy duro. Hasta el cruce ya hemos pasado, el año que acabamos en Antequera. Pero del cruce arriba a la izquierda o a la derecha, según por donde vengas, es lo más duro y es lo más bonito y ojalá. Sería precioso. Hay tantos sitios que es que necesitaría hacer diez vueltas al año para ir a todos lados. Bueno, este año ya te has hecho dos. No te preocupes. No te calientes tanto que al final lo consigues. Oye, ahora que veo que ponéis ahí el desnivel de donde estabais, ¿cuántos metros de desnivel te salieron? ¿Muchos? ¿Pocos? Creo que 14.000, si no me equivoco. 14.000, pero no estoy seguro. 11.000 o 14.000, no estoy seguro. En Comut, en la aplicación, con mi usuario, se ve justo toda la ruta que hicimos y ahí te salen los metros. Oye, y el clima, claro. Ahora que habéis pasado a la lluvia más lluvia, después de una vuelta muy calurosa en algunos tramos, ¿cómo fue el clima de la vuelta? Esto fue en Portugal, que este día no llovió mucho, sobre todo al principio de, bueno, durante 80 kilómetros no llovió bastante, pero exceptuando que hacía buena temperatura, cayó mucha agua, pero hacía muy buena temperatura. Pero exceptuando este ratito, lo demás ha hecho también muy, muy, muy buen tiempo. No ha hecho calor excesivo, con lo cual, pues, ideal. No ha hecho calor, pero en la vuelta ha hecho calor, ¿eh? En la vuelta... No, no, digo aquí, en la nuestra, en la vuelta de la vuelta no tanto. Como en la vuelta... Ha sido curioso, sí. Tú estás ahí, estás bien acostumbrado ahí al calor, pero sí, sí, el inicio fue maravilloso. Si quieres voy a pasar a la parte 2, porque quiero llegar a... Que tampoco es por robarte toda la noche. A la llegada para... Voy a dejarlo desde por aquí. Ahí se hacía calor, sí. Sí, sí, ahí ya se ha notado el cambio, ¿no? De dónde estamos. Llegando a Osuna. Eso justo es la finca de Miura. Un poquito antes está la... ¿Dónde? La finca de Miura. Te voy a preguntar qué sentiste cuando estabas ya por ahí, completando la vuelta de la vuelta. El último día, dice Antonio, que iba muy rápido. Dice, este día vas por cuenta propia, no vas por cuenta ajena. Este día ya tenía ganas de llegar. Te puedo decir que el viaje ha sido una experiencia extraordinaria, una de las experiencias más bonitas de mi vida. Ha sido fabuloso, extraordinario. Por todo lo que conllevaba, por acabar una vuelta ciclista a España, mi décima, en Santiago y volverme... Ha sido extraordinario, fabuloso. Una experiencia súper enriquecedora. Y el llegar a casa de esta manera, en bici, no en avión. Después de toda la carrera, de toda la vuelta de la vuelta y llegar allí, tener a tu familia esperándote y a muchísima gente, muchísima gente que venía a la carretera a acompañarnos y a saludarnos. Pues, la verdad que ha sido brutal. No, no me lo imaginaba. No me imaginaba la repercusión que ha tenido, la cantidad de gente que en bici, que en coche, que en los sitios donde parábamos nos reconocía, nos saludaba y nos animaba. Y yo había un momento que me sentía como Foregan, cuando la película, cuando se leía a correr y tenía gente y gente... Madre mía. No, en serio, ha sido precioso, precioso y el llegar a casa teniéndote a la familia allí esperando después de todo esto, pues ha sido... Fue brutal, brutal. Lo mejor de la vuelta de la vuelta fue la paella de la última etapa, dicen en el chat. Creo que esa vuelta también ha sido interesante. Delfín pregunta, ¿cuántos kilómetros te salen entre la vuelta y la vuelta de la vuelta? Tienen que ser unos cuatro mil y algo, cuatro mil y pico, ¿no? Claro, no lo he calculado todavía, porque los de la vuelta hay que sumarlas neutralizadas y luego cuando vas de meta al bus, que al final también te salen ahí un pay escaso. Así que entre pitos y flautas... Bueno, pues igual cinco mil, ¿eh? Mucho, mucho, todavía. Sí, sí, igual sí. Porque yo creo que... Animando a la gente, ¿no? A unirse a la carretera. Ahí con una grupeta, ¿no? Sí, sí, la verdad que ya te digo, no me imaginaba la repercusión que ha tenido, ha sido brutal, brutal. El primer día tuve que apagar el teléfono, me murió directamente, se fundió la batería. Medios de toda Europa, italianos, franceses, belgas, holandeses, de todas las prensas escritas, radios, televisiones... Todos, todos, medios que no tenían nada que ver con el ciclismo. Ya, el segundo día, por desgracia, no pude atenderlos a todos, pues fue imposible, porque si no, no llegaba. Pero no me imaginaba la repercusión que ha tenido y el cariño que nos ha dado la gente durante cada kilómetro. Ha sido brutal. También Portugal, también, muchísima gente, muchísima gente. Ha sido brutal. Bueno, increíble, ¿eh? A mí me... Bueno, sí, y el vídeo, para quien no lo haya visto, quien no haya chequeado todavía el canal de Maté, pues que vaya por allí. Que ahí lo vais a ver rápido. Y os va a gustar el vídeo también, que está bastante chulo, que cuenta la historia. Ya, ya la última, Maté. Preguntaba alguien antes en Twitter, que me ha parecido una reflexión bonita para terminar, que decía que un deporte tan duro, físico y mentalmente, como es el ciclismo, que cómo te ha forjado a ti para... Él decía, ser la gran persona que eres. O yo voy a hacer la pregunta tal y como lo ha hecho él, pero... Después de ver esta, ¿no? Esta experiencia de la vuelta, de la vuelta y de todo lo que se pone en la vuelta, ¿cómo te ha forjado a ti como persona el ciclismo? Pues a mí el ciclismo me lo ha dado todo como persona. Porque no es mucho más que mi profesión o que una manera de ganarme la vida. Para mí es una forma de vida. Es, como te he dicho, es una filosofía de vida. Es la manera para conocerme a mí mismo, para crear mi personalidad. Me ha dado unas herramientas para tener unos valores en la vida, de esfuerzo, de sacrificio, de compañerismo, de honestidad conmigo mismo. A mí me lo ha dado todo. Me ha dado todo y la personalidad que tengo se ha forjado pedalada, pedalada y gracias a la bicicleta y al ciclismo. Y que siga así, ¿no? Por lo menos un año más, por lo menos. En el competitivo, cuidado. Seguirá siempre. Aunque no tenga licencia de profesional, el que es ciclista, muere ciclista. El carne no lo dan en la federación, no te preocupes. Eso lo dan las piernas. Luis, ha sido un placer, de verdad, volver a coincidir contigo por aquí. Sabes que estamos encantados de tenerte en el canal de tweets de la vuelta. Enhorabuena por esa iniciativa que, de verdad, ha estado súper guay. No sé qué vas a hacer el año que viene ya para superar estas salvajadas, pero como tú tampoco lo sabes, pues ya lo iremos viendo. Que, de verdad, ha sido un placer charlar contigo este rato, Matedi. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, que ya sabéis que para lo que quieras, aquí estoy. Hombre, pues nada, ya te está diciendo la gente ahí que gracias por el chat, que ya sabéis que había muchas preguntas. Yo creo que hemos contestado a casi la mayoría, si no a todas, así que nada. Un abrazo fuerte y aprovecha las vacaciones. Descansa que te las has ganado. Gracias, muchas gracias. Un abrazo, chao, chao. Bueno, pues ahí ha estado. Maté, de verdad, esto es ciclismo del de verdad, podríamos decir y podríamos titular a esta charla, porque creo que juntarse siempre con gente como Maté te da otra visión. Es una visión diferente a la que hemos estado tratando estos últimos días en el canal. Una actitud y una ambición diferente o distinta, ¿no? A la que pues tienen Enric Mas o David de la Cruz a la hora de afrontar la vuelta. Pues muy diferente lo que nos podía contar Luis Ángel Maté de su vuelta, de la vuelta de Leuskaltel. Y sobre todo de esa vuelta, de la vuelta, de ese regreso a su casa después de mil kilómetros, con 21 días de competición en las piernas, que se dice pronto. Y además es que es muy buen tío y uno de los tíos más queridos del pelotón español, sin lugar a dudas. Así que nada, ya sabéis que tenéis sus vídeos en el canal de YouTube. Así que podéis ir ahí a ver los vídeos de la vuelta de la vuelta, decirle que venís de parte del Twitch de la vuelta. Si alguno llega después de haber visto la entrevista y la charlita con Maté, decídselo que le va a hacer ilusión, que siempre contesta ahí a los mensajes. Que siempre está ahí atento en el canal. Así que nada, que esto también se puede hacer aquí en el canal de Twitch de la vuelta. Hay que seguir conociendo a los ciclistas del pelotón y seguir hablando de todo lo que esté relacionado con el ciclismo de nuestro país y con la vuelta en concreto. Que alguien que ha corrido 10 veces esta carrera creo que puede contarnos más cosas de las que vamos a hablar nosotros seguramente sin él como invitado. Así que nada, señores, seguimos avanzando en la lista de invitados. Ya sé que os hemos pedido nombres siempre, así que no os preocupéis. Veis que van a ir viniendo cada cierto tiempo invitados al canal. Unas veces serán de un tema, otras veces serán de otro tema. Y seguiremos haciendo directos todos los jueves a las 9 de la noche hora española aquí en el canal oficial de Twitch de la vuelta. Así que ya sabéis que el jueves que viene repetimos. Ya veremos con qué tema, con qué conversación, con qué invitado aquí en el canal. Gracias por haber estado otro día más ahí. Gracias a la gente que ha ido llegando, que no lo he ido agradeciendo antes para no cortar la charla con Mate, pero... Jota Sánchez, Julio, Cacat Pardo, Ismael, Manuel, Alda, Juanma, Guille, Josan, Mariano, gracias, de verdad, por haber llegado aquí al canal. Y nada, que sepáis que esta es vuestra casa. Que nos vemos el jueves que viene, 9 de la noche. Van der Poel para cuándo, Van der Poel a la lista. Jueves que viene, 9 de la noche. Nos vemos por aquí. Un abrazo fuerte, gente. Chao. Chau. 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 Chau.